Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video, pues han salido noticias bastante interesantes e importantes para las futuras películas de Spider-Man, así que sin más, comencemos. Sin duda la noticia que menos esperé es que Jamie Foxx regresará como Electro para Spider-Man 3. Aún no se sabe si será una versión completamente nueva del personaje o será la ya vista en The Amazing Spider-Man 2. Lo que el actor ha dicho es que este Electro no será azul. Con esta aclaración podemos pensar que será una nueva versión del personaje. Electro, al sobrecargarse de energía en The Amazing Spider-Man 2, lo que pasó no fue que murió, sino que viajó entre dimensiones. Y tal vez al sobrecargarse de energía, sus rayos pasaron de ser azules a amarillos. Además de seguramente tener un nuevo traje, más parecido al de los cómics clásicos. O como ya dije, puede ser una versión completamente nueva, pero manteniendo al mismo actor como ya lo hizo J.K. Simons con J.J. Jameson. Y hablando del elenco, se ha dicho que en Spider-Man 3 veremos a muchos de los actores que aparecieron en Homecoming y Far From Home. Por lo tanto, aparte de los ya conocidos como Ned, MJ, la tía May o Happy, podríamos ver de nuevo a Liz Allen, al buitre o tal vez también a Misterio. Lo que planean hacer es darle un gran cierre a esta tercera película, trayendo a la mayor cantidad de personajes posibles que ya tuvieron en las dos películas pasadas. Y hablando de actores que vuelven, se está rumoreando bastante fuerte que villanos del pasado y del futuro van a unirse para crear una nueva alineación de los seis siniestros, conformada por villanos de Tobey Maguire, de Andrew Garfield y de Tom Holland. Un claro ejemplo sería Electro, pero también podríamos ver de regreso a villanos como por ejemplo el Duende Verde, el Doctor Octopus, el propio Lagarto, el Buitre o Misterio. Lo que se dice es que este equipo de villanos viajarán por el multiverso queriendo matar Spider-Man. En mi opinión, si esta idea a futuro es lo que tienen planeado, la verdad a mí me gustaría bastante. Ver unos seis siniestros conformado por diferentes villanos de diferentes Spider-Man. Me parece algo bastante original y si lo hacen bien, podrían sacarle mucho provecho a este grupo de villanos. Pero regresemos a hablar de Spider-Man 3, pues se está rumoreando que quieren incluir a Tom Hardy en la película de Spider-Man 3. No sabemos si como cameo o una aparición un poco más larga e importante. La idea de ver a Venom con Spider-Man me interesa mucho y me gustaría que se llevara a cabo, siempre y cuando se haga de manera correcta. Y hablando de incluir personajes, Doctor Strange aparecerá en Spider-Man 3 como un nuevo mentor para Peter Parker. Muchas personas ya están dando por hecho que la aparición de este personaje significa una cosa, Spider-Verse en Life Action. Por lo que entendemos, después de Wandavision, las consecuencias caerán en la tercera película de Spider-Man. Por esto, la aparición de Doctor Strange para formar el camino de Doctor Strange 2. Aunque yo sinceramente no veo a Doctor Strange como mentor de Spider-Man, porque no hay mucho que él que él le puede enseñar. Y a no ser que el villano tenga poderes místicos o provenga de otra dimensión, la participación de este personaje me parece un poco innecesaria, pero eso no quiere decir que no me guste. Al contrario, ver a estos dos personajes nuevamente juntos me parece una muy buena idea. Pero vamos a hablar claramente. Estoy muy contento porque las noticias están volviendo a salir, y de manera más constante, principalmente rodeando a la película de Spider-Man 3. Y si bien todas estas noticias son bastante novedosas, cuando me pongo a pensar en qué puede pasar con esta película, me preocupo bastante. Obviamente, todos estos pueden ser simples rumores, que al final puede que no se cumplan. Pero de cumplirse todos los rumores y noticias que han salido, la película de Spider-Man 3 de Tom Holland, me está recordando un poco al Spider-Man 3 de Sam Raimi, o a la The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb, donde intentaron meter muchas cosas, teniendo muchas subtramas, y al final se sintieron sobrecargadas, y no sabían en qué querían centrarse. Lo cual me hace preocuparme por esta tercera película, que quieran meter muchas cosas, y al final se sienta saturado, y no sea una buena película. Si en este momento le preguntas a cualquier persona, ¿qué cree que va a pasar en Spider-Man 3? Supongo que la mayoría va a pensar que en el multiverso, el Spider-Verse, que regresarán villanos del pasado, algunos cuantos cameos y referencias, la participación de Doctor Strange, Electro, etcétera, etcétera, cuando en un principio, todos pensamos, que esta tercera película, abordaría, la identidad revelada de Spider-Man, y ver como Peter lidia con estos problemas. Y no digo que no veamos esto en la película, pero con todo lo que ha salido, creo que esto, pasará a segundo plano, al querer abordar otros temas, mucho más llamativos, y que venden más. Pero bueno, coméntame aquí abajo, ¿qué piensas que pasará en la tercera película de Spider-Man? ¿Y cuál de todas estas noticias, te ha gustado más? Dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal, y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido, y te digo hasta el próximo video. ¡Suscríbete si eres nuevo en el canal!